Deja entreabierta tu ventana Para que en ella entre mi canto Este canto tan ansioso Que te dirá mi ilusión Mi endecha pasible Se estremece de quebranto Anidada está en mi pecho Brindándote esta canción Mírame en tu ventana Y alcánzame un lucero Que en tus manos blancas Será lucero eterno Mírame en tu ventana Amor que ya es muy tarde Antes que amanezca Regálame el lucero Deja entreabierta tu ventana Para que en ella entre mi canto Que al saberte solitaria Fluye de mis sentimientos Y que el cielo de mis noches Con la luz de tus pupitas Al mirarme en tu ventana Al mirarme en tu ventana Se refleja Será lucero eterno Mírame en tu ventana Amor que ya es muy tarde Amor que ya es muy tarde Antes que amanezca Regálame en tu ventana Regálame, regálame el lucero Regálame, regálame el lucero